...en la calle. Hoy se inauguró la vigésima Feria Internacional del Libro en Lima, en el Parque de los Próceres en Jesús María. Se espera que en esta edición lleguen más de 60 invitados internacionales y 155 expositores de 15 países. Un nuevo acercamiento a la lectura permitirá la Feria del Libro de Lima, que en su vigésima edición tendrá como país invitado a Francia. Miles de ciudadanos tendrán la oportunidad de vivir 17 días de apasionante lectura, pero también de exposiciones fotográficas y hasta música con la venta de discos de vinilo. Si tú agarras uno de los discos viejos, incluso un CD en la parte de atrás dice el disco es cultura, es una extensión. La Feria del Libro fue inaugurada por la Ministra de Cultura Diana Álvarez Calderón, quien anunció que buscará ampliar las exoneraciones tributarias para la producción literaria, la cual expira el próximo mes de octubre. La exoneración se estaría eliminando a partir de octubre, la exoneración del IGB, con lo cual obviamente va a encarecer 18% más lo de las regalías, te estoy hablando de un 7%, aumentaría 25% más el valor, el costo de cada libro. El reconocido escritor Alfredo Braise Chenique dio un paseo por la feria y saludó la gran concurrencia. El entusiasmo que ya veo que ha despertado entre el público, ¿no? Eso es lo más importante, creo yo. La cantidad de gente que hay ahora no la había antes, eso es lo positivo. La Feria del Libro abrió sus puertas en el Parque Próceres de la Independencia en Jesús María. Miles de títulos serán puestos al alcance de todos los gustos y bolsillos. Bueno, todo este esfuerzo se echaría a perder si es que finalmente no se prorroga la exoneración del pago de impuestos de la industria editorial. Pero sería lamentable que volvamos a las épocas pasadas, previas al 2003, donde los libros costaban mucho más. Ojalá que el Congreso tome conciencia de esto. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión...